Enseguida comienza... Nuevo Poder Bueno amigos de Nuevo Poder y amigas de Nuevo Poder, acá estamos en un nuevo programa, el número 66, que son las lombrices, miren qué simpáticas las lombrices que fertilizan, ayuda a que la tierra nos dé muchas cosas hermosas y fundamentales para la vida. Gracias. Bueno, hoy el programa va a estar exclusivamente la voz de un hombre fundamental de la cultura argentina, como es el dramaturgo, actor y director de teatro, Ricardo Bartiz. Gracias. Ahora lo van a escuchar ustedes, simplemente yo en esta pequeña introducción, quiero destacar que hay un término que lo utiliza, lo van a escuchar, hay que nombrar. El término nombrar vinculado a la cultura y el arte, me parece central en estos 40 años de democracia, donde se ha dejado de nombrar lo sustancial. No solamente de las relaciones de justicia social, sino también de soberanía y de instrumental. Ha habido una desmemoria planificada para dejar de nombrar lo que nos permite entender la realidad, o que nos permitía entender la realidad y por lo tanto generaba formas exitosas de lucha que lograron mantener una fuerza nacional, una fuerza social, una fuerza social, una fuerza de orgullo, que la democracia ha ido confundiendo, diluyendo, y nos lleva a esta situación de, yo diría, de parálisis de lo sustancial. Por eso este reportaje hermoso, con mucho contenido, que da muchas respuestas de Bartiz, dan para un desarrollo muy profundo, nos parece que abre un camino nuevo, esperemos que logremos transitarlo. Bueno, acá lo escuchan ustedes. Estamos aquí con Ricardo Bartiz, para comenzar una charla, Guillermo Robledo, Remigio, Pinat, y yo, Sonia Tobal. ¿Qué tal Ricardo, cómo andás? Hola Ricardo, buenas tardes. Bien, bien, ¿cómo les va? Muy bien, muy bien. Con las dificultades tecnológicas, soy un negado yo para todo esto, entonces... Somos cuatro. Tiene que ser una pavada, pero no puedo prender la cámara. Somos cuatro. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, bien. No, primero te quería felicitar por la obra que fuimos a ver ahí al Cervantes. Que la fuiste a ver vos, pero nosotros todavía... No, vamos en la próxima, en el reestreno. Quedé muy conmovido, a raíz de eso le pedí acá a Sonia que nos conectáramos, ¿no? Para charlarte y hacerte algunas preguntas, no solamente sobre la obra, sino sobre el futuro del teatro en la Argentina, y de la cultura en la Argentina. Así que te agradecemos mucho esa apuesta que hiciste ahí. Nosotros la última vez que nos vimos fue cuando fue, te acordás del problema de Cromañón, que nosotros teníamos los teatros en IMPA, la fábrica Ciudad Cultural, por ahí te acordás. Sí. Bueno, y nosotros participamos en las reuniones que hacíamos ahí con la Ciudad de Buenos Aires para evitar que este tipo de salas se clausuraran. Así que ahí fue la última vez que te vi en un mano a mano. Hace muchísimo. Sí. Muchísimo. Y yo me acuerdo de vos, pero vos de mí seguramente que no, porque yo no soy nada importante en la cultura como vos. Y de mí tampoco, que hemos participado ahí en unos teatros abiertos y en otras actividades también a lo largo de los años. Así que bueno, mirá, a raíz de... Nosotros acá, viste, nuestro programa se llama Nuevo Poder, porque tratamos de que la inteligencia artificial se convierta en un nuevo instrumento de poder civilizatorio del lado de los pueblos, no que solamente sea un instrumento que utilizan los factores tradicionales, ese es el origen de nuestro nombre, ¿no? Y dentro de los caminos que experimentamos y ensayamos de por dónde andar, vemos que cada vez más en nuestro país la cultura tiene que tomar algún tipo de rol provocador como lo fue en otras épocas, ¿no? Porque dado que la política cada vez tiene un nivel de provocación más o insignificante o directamente cero, de valor cero, creemos que la cultura ampliamente considerada en todas sus expresiones puede en los próximos años producir un debate nacional interesante. Nosotros trabajamos mucho con el concepto de argentinidad latente y ahí es donde vimos que tu obra, a mí por lo menos me conmovió mucho, porque yo como espectador, ese hecho de estar en la tribuna del otro lado, digamos, como que era una tribuna, parecía una tribuna en la cancha de fútbol, ¿no? Y el Cervantes del otro lado era como las dos argentinas, yo sentía que estaba la argentina que fue cuando vos veías las butacas y los palcos y las luces del otro lado que se veía del escenario y tu obra y uno acá sentado como pueblo, no en las condiciones clásicas de cómo se va a ver el teatro, fue una de las cosas que más me impactó, aparte de toda la puesta, como una parábola, ¿no? Así de por dónde anduvo transitando la Argentina desde esa gesta heroica que vos ahí desarrollaste. La verdad que me llevó a leer algo que todavía no terminé de leer, que es El Rey Lear, así que no me animo a hacer las analogías que vos planteaste ahí. Sí, pero hecha esta pequeña presentación nuestra y habiendo leído algunas cosas o visto algunos reportajes tuyos, de mi parte va esta idea, ¿no? Te deja abierto esta idea de que la cultura haga algún tipo de convocatoria, quizás, digamos, vos hablás mucho de reivindicarse el ensayo, ¿no? O sea, ensayar, juntarse para trabajar, en varios de tus reportajes lo mencionás, el humor y el teatro, la belleza como valor activo y revolucionario ante el valor deselebrado. Estoy repitiendo frases que para este programa me permití levantar de distintos reportajes tuyos, ¿no? Que el teatro actual aquieta cuando el teatro busca generosamente un sentido y desarrollar un pensamiento crítico. Bueno, montones de frases que se las cuento acá a los oyentes que por ahí no te han leído para que te conozcan un poco más en el aspecto así profundo de tu pensamiento. La obra de mal en peor, ¿no? que se desarrolla en 1910. Uno pensaba si no habría que hacer una actualización de aquella, si esta que hiciste vos es una actualización de aquella. Bueno, estas son algunas de las ideas que te dejo yo. No sé vos, Sonia, si querés agregar. Sí, agregaría después, pero primero lo escucharía a Ricardo a ver qué piensa de todo esto. Y sí, después seguimos con cosas que queremos preguntarles. Sí, bueno, en principio el pensamiento en relación a si la cultura... Porque si no se piensa que la cultura es lo progresista. La cultura también es Milley, es Macri, es Patricia Bullrich. Esa es la cultura de la Argentina. Una cultura idiota, menesterosa y desfalleciente. Que coloca al hombre en un lugar tremendo. No solamente en relación a lo que sería el proyecto político-social, que es netamente negativo, sino en los valores culturales que de ahí se desprenden. La gestualidad, las expresiones. Un aspecto que señala muy claramente Shakespeare en varias de sus obras es que hay un momento donde las palabras pierden su valor nominativo. Quiero decir que las palabras pierden la posibilidad ordenadora de afirmar o señalar cosas concretas porque todo entra en colapso. Y eso nos pasa desde hace bastante tiempo a nosotros. Que es que hay grandes dificultades para poder nombrar la realidad. Porque en tanto se verifica el carácter de construcción que significa la realidad. Quiero decir, dado que lo que se enuncia es siempre la voz del poder. La voz de lo que debe ser. La orden del poder en relación a cómo debe ser nuestra vida. Cuáles serían nuestros deseos, nuestros goces, nuestras posibilidades, etc. Entonces, desde hace muchos años, las formas artísticas intentan presentar alternativas o lecturas de una realidad que si no, la política o la propia realidad no pueden nombrar, no pueden reflexionar sobre ciertos niveles de injusticia, de horror, que la realidad misma provoca. Entonces, es el arte el que puede tener una alternativa en relación a eso. O sea, sos optimista en eso, en que el arte puede desarrollar esa alternativa o ayudar a esa alternativa que socialmente no encontramos. No va a mover mucho el amperímetro, no va a lograr mucho. Pero en general las actividades artísticas tienen como objetivo el deseo de alguien de expresarse. Entonces ya se colocan en un lugar progresista. Tienen una actitud crítica ante la realidad porque la piensan. Porque cualquier persona, cualquier actividad artística requiere tener la necesidad de pensarse o pensar al hombre, pensarlo en el sentido más emocional del término, no una reflexión intelectual. Sino alguien se siente compelido a cantar, a escribir, a pintar, a hacer teatro. Quiero decir... Sí, ahora Ricardo, es actitud catártica. Digamos, vimos también que puede terminar en el momento en que termina la función de teatro, un concierto, una performance, un recital, lo que sea. O sea, el tema de cómo se conecta eso después con la actividad diaria, cotidiana, ¿no? Cómo influimos... Eso no lo sabemos. Eso no lo podemos saber con exactitud. Porque no sabemos cómo va a ser en la memoria... Yo creo que la actuación es parte de la memoria colectiva de nuestra ciudad. Sí. Y que nosotros muchos gestos y muchas expresiones y muchas cosas que consideramos personales son cosas que hemos visto actuar o que han visto actuar nuestros padres o nuestros abuelos y que se ha constituido casi eso en una experiencia personal, ese vínculo. Entonces, no le podemos pedir ni al teatro... El teatro queda mucho más que otras artes demandado en relación a su responsabilidad social, por decir así. A ver, desarrollalo eso, porque eso es interesante. Más que otras artes, decís. Sí, muchísimo más. ¿Por qué? Y porque no se le plantea a un pintor su relación directa con el tema social. No sería una demanda excesiva. En cambio, el teatro está atacado no solamente... A veces, bien intencionadamente, está atacado por una obligación de tener que decir algo más que lo propio. Que lo propio son las reglas escénicas, son las reglas de la escena y los discursos o los relatos que la escena contiene. No estaría obligado a tener que tener una posición ideológica o una... No encontraría su sentido en una justificación de índole ideológica. En general, el teatro que se hace desde ese lugar es un teatro conservador. Es una experiencia conservadora, porque tanto los que están abajo del escenario como los que están arriba piensan lo mismo. Con lo cual no aparece un acontecimiento de fractura o un pensamiento crítico. Es cierto que hay un teatro conservador, que es el teatro dominante. El teatro dominante es un teatro de representación, donde las cosas son bastante parecidas a cómo es la realidad. Y ese es un teatro conservador, porque la realidad es negativa. Entonces no se puede tomar la realidad como modelo, porque es una experiencia negativa la realidad. Y diversa. Hay que tener una mirada crítica. Pero esa mirada crítica se va a desarrollar en el lenguaje específico de ese arte, que es el arte teatral. ¿Y de qué manera imaginás que se puede desarrollar para el futuro? En Buenos Aires, en la Argentina. No, en la Argentina tiene un... O en el mundo, no sé, donde vos lo veas vivo. No, claro. Yo conozco el teatro de la ciudad, de mi ciudad. Es de una vitalidad enorme. Es de una vitalidad tremenda, tremenda. No hay experiencia teatral en el mundo de semejante vitalidad. En el mundo, decís. En el mundo. Perdón, ¿no te escuché? Decís que la experiencia de la ciudad de Buenos Aires, la vitalidad del teatro, es una experiencia única en el mundo. Sí, 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 sí. Es como el fútbol. Salen, salen y salen y salen y salen jugadores extraordinarios, salen y salen actores extraordinarios. La cantidad de actores y de actrices extraordinarias en la Argentina es enorme. Y el desarrollo de los teatro argentinos es un teatro muy respetado y muy demandado en los circuitos internacionales por el interés que ha despertado los desarrollos de lenguaje que ha aportado. Y en la parte de los guiones, porque en algún reportaje yo vi que vos hacías como que había una asimetría entre esa potencia del teatro argentino y los guiones de los últimos años. ¿Es así? Sí, yo creo que hay una valorización que no sufre solamente el teatro, lo sufre en la especificidad del vínculo con el relato literario que contiene el teatro. Pero en general el teatro dominante le otorga un valor esencial y por algo se dice que se lo nomina como el autor, como si fuera lo esencial de la escena sería el relato que se cuenta. A mí no me interesa ese tipo de teatro, me interesa mucho más un teatro en el cual el relato literario es parte de los relatos, pero hay otros relatos que son relatos pictóricos, relatos rítmicos, relatos emocionales, una serie de relatos que a su vez se enarnan específicamente sobre los actores. Y los actores no es que solamente actúan los personajes, los actores actúan, que el fenómeno del acontecimiento de lo teatral es que hay alguien muy parecido a nosotros, pero que por un raro procedimiento de repente se convierte en otra cosa, no en otro personaje o otra persona, eso lo entiende cualquiera. Pero me parece que hay un fenómeno más curioso, más raro, que es que de repente momentáneamente se diluye las nociones tradicionales de realidad y aparece en el campo de la imaginación, en el campo imaginario, en el campo de la escena, una posibilidad de pensar sin tanto límite lo humano. Las posibilidades humanas aparecen mucho más abiertas, más plenas, y la comparación con el fútbol no es caprichosa. Cuando aparecen los grandes jugadores, el juego se transforma y se transforma en otra cosa, mucho más esencial, más plena, más poderosa. Lo mismo pasa con el teatro. Cuando aparece la actuación en su plenitud, la experiencia específica es muy proveedora, muy libertaria, pese a lo feo de la palabra actual. Y a ver, ¿qué experiencia, para ilustrar al oyente que por ahí no esté en el ambiente profundamente artístico, qué experiencia de lo que vos acabas de decir, digamos, ha producido eso? En el deporte los conocemos todos, pero en el arte, por ejemplo... En la actuación popular produce eso. A ver... En la actualidad, Capusoto. Capusoto. Capusoto es un ejemplo de una vieja tradición argentina que es la actuación popular, que produce reflexión política profunda, y no meramente coyuntural, y encuentra núcleos de comportamiento argentino, núcleos culturales de comportamiento. Ajá. Interesante ese concepto. Sí. Y en su momento fueron otros, ¿no? Por ejemplo, Olmedo, cuando decía, éramos tan pobres, o bromeaba sobre la situación de la obligación de venderse a través de eso, justamente, producto de la pobreza, tener que entregarse. Sí, que pervertirse. Sí, sí, entregarse. Entonces, es más difícil a veces verlo en la actuación dramática, porque la situación no es tan clara, pero en el campo de la actuación popular se ve mucho como es una forma defensiva, como opera en las gramáticas sociales esa situación, porque vos te reís, te reís de los poderosos, te reís de ciertos valores, te sentís identificado con ciertas problemáticas que pasan. Ese lenguaje que viene desde la historia del teatro y de la actuación argentina, que tiene que ver con lo grotesco, con la combinación de situaciones emocionalmente dramáticas con situaciones ridículas o graciosas, por decirlo así, también genera una posibilidad de lenguaje muy atractiva y muy dinámica, y muy crítica en relación al modelo más tradicional, que cree que las cosas son o muy serias o muy graciosas, que no están combinadas, que en nuestra vida no se manifiestan de manera combinada esas situaciones relacionadas con el dolor, con el humor, con la gracia, con la tristeza. Fue en un momento también Juana Molina, ¿no?, encarnó ese tipo de personajes, ¿no?, con humor también. Sí, hay muchas expresiones desde lo teatral, desde la actuación de ese tipo de combinación, digamos. Ahora, ante esta cultura de vos decías desfalleciente hoy en día, ¿cómo se despierta de ese...? Porque hay que pensar en las microafectaciones, el teatro no piensa en grandes afectaciones, piensa en situaciones más micro, más de la apuesta a lograr una o dos adhesiones conmovedoras, y que eso va a circular, y eso va a perdurar, de una manera extraña va a perdurar en la memoria de las personas, en cómo se va a diluir en la vida cotidiana, en los propios gestos, en los propios ritmos. No habría una traducción de la experiencia como espectador de teatro, una traducción directa. A veces sí la hay, y la persona se queda pensando en algunas cosas que escuchó, o que se dijeron, o que se formularon en lo que vio. Pero a veces no llega a construirse tanto como una reflexión tan acabada, y sin embargo vos vas a ser, estás inoculado por esa experiencia. Por ejemplo, el comentario sobre la belleza. Nosotros estamos obligados a hacer algo bello, y utilizar la belleza como una fuerza y como un elemento de reflexión. Porque el enemigo, el enemigo en el sentido profundo de lo humano, genera cosas feas. Son feos esos cuerpos, esas expresiones, esos valores, son feos, son desagradables. Y entonces hay que tratar de generar otra alternativa a eso. En nuestro caso es una experiencia minoritaria. Gran parte también de lo que vos reflexionabas acerca de por qué nosotros usábamos el escenario, se veía, el espectador veía desde el escenario y veía la escena, y veía el teatro atrás, sus palcos, sus luces, la belleza monumental que tiene ese teatro. También es porque nosotros necesitamos estar más cerca de los espectadores. Necesitamos hacer un teatro minoritario, no mayoritario. No hay una expectativa de trabajar para gran cantidad de personas. Todo lo contrario, necesitamos que las personas estén muy cerca de los actores, que puedan ver sus ojos, los mínimos gestos, una relación mucho más íntima. Y se necesita por qué ese vínculo. El teatro tiene que tener... ¿Por qué decís que ustedes, disculpadme que te interrumpa, pero por qué decís vos que ustedes, los actores, necesitan ese vínculo más cercano, más cara a cara con el espectador? No, yo creo que ahí lo necesita un lenguaje. Hay un cierto tipo de lenguaje que requiere mayor intimidad. Ajá. Y que para que eso sea efectivo y sea poderoso, se requiere esa situación más cerrada, más comunitaria. Pero... Hay como, perdona, digo, un efecto energético que se produce más en ese acto presente, ¿no?, del teatro, por ahí más que en otras instancias. Me gustaría a ver si más o menos te estoy entendiendo, Ricardo. ¿Qué tal? Ramíngel te habla. Más o menos lo que vos estás planteando, a mí la imagen que se me da es el gesto o la acción maternal o la acción paternal que hace que la persona mejore como ser humano, como a ser humano. Es lo que me parece que estuvieras como vos tratando de trabajar con el teatro, ¿no? ¿Sería algo así? Ya. Una micro... Eso sería una especulación excesiva de hipótesis de lograr eso. Yo pienso... Pero digo, apuntás para ese lado. Que lo logres o no lo logres ya es otra cosa. Pero digo, ¿apuntarías a una cosa así con el teatro? Pero pasa lo mismo, Remigio, que con cualquier comentario sobre cualquier cosa. Sí. Digamos, hay personas que te conmueven o te convocan a reflexionar y su pensamiento o su actitud te estimulan a sentirte mejor, a tener una mirada más amplia y más vívida de la existencia. Y otras personas te producen todo lo contrario. Te producen desazón, te producen oscuridad, te producen cerramiento. Claro. Mi manera de ensayar o mi forma de trabajar en el teatro a mí me ayuda a soportar algo de la existencia, que si no se me tornaría insoportable, absolutamente insoportable. Me resulta absolutamente insoportable el bombardeo mediático de estupidez, de vulgaridad, de soncera que se produce. Y ya no digamos las cosas aberrantes, no sé, nosotros nos estamos levantando desde hace semanas viendo a nuestros compatriotas en Jujuy gaseados y masacrados. Y vemos además las declaraciones inmorales, valga la paradoja del gobernador. Y no se puede, vos decís... Y el silencio del resto. Y me lo tengo que comer, me la tengo que comer. Entonces, aunque no tenga ninguna relación directa, nosotros ensayamos también con esa conciencia, aunque no hablemos ni de las luchas de los pueblos originarios, porque me parece que eso también es el peligro, es creer que el enunciado, el tema, sería lo que determina el carácter en el teatro. Y el tema no es el que determina el valor del lenguaje en el teatro, es el lenguaje mismo. Un lenguaje podrá hacer revolucionar la escena, podrá ayudar a que esa actividad se desarrolle y prolifere, y no está obligado a tener una posición, por decir así, política. Ya te digo, la experiencia en general indica que el teatro político, además ahí se produce una confusión, que es que se cree que el teatro político es aquel que enuncia cosas de izquierda, como si el teatro de derecha, que es el teatro dominante, que es el teatro que se ve, que vende entradas, que le va bien, por decir, que es próspero, no fuera un teatro político también. Pero la experiencia indica que el teatro pierde su potencia cuando queda obligado a un a priori, a tener que hablar bien o tener que hablar mal de algo. Y entonces se pone didáctico, se pone tonto, se pone superficial, eso porque pierde potencia. Su potencia va a estar en el desarrollo de los elementos escénicos, en la singularidad de cómo una y cómo desarrolle los distintos relatos que la escena contiene. ¿Te puedo hacer otra pregunta, Ricardo? Porque trato de seguirte, ¿la idea sería que fuera más allá de una mera catarsis el teatro? Sí, digamos. El teatro es un entretenimiento burgués ahora, digamos. Es una especie de peaje cultural que cierto sector paga una vez por mes, una vez cada dos meses. Dijiste ahora, ¿antes no lo fue? No, hay momentos donde el teatro tiene otro carácter. Supongamos en la época de Shakespeare, el 10% de la población de Londres va al teatro. Con lo cual, la cantidad de gente que participa en el acontecimiento lo coloca, es como si uno dijera, no sé, 300.000 personas van al teatro en la ciudad de Buenos Aires el fin de semana. Es una cantidad de gente tan impresionante que ya lo coloca por su propio carácter participativo en otro lugar. Yo creo que hay espectáculos que te conmueven y que vos no vas a olvidar jamás. Y que algo entendiste, o algo pasó, o algo sentiste, o algo te ocurrió que te va a acompañar. Aunque no tengas una gran claridad de qué es lo que te conmovió tanto. O son varias cosas que a lo mejor te han conmovido. Y eso tiene algo que ver con lo mágico de lo teatral. Primero porque es una actividad a sangre, de las últimas actividades a sangre. A ver, qué interesante eso que decís. Desarrollalo un poquito. Y no, no hay. No hay. Por eso la asociación o la analogía con la vida deportiva. Porque también en la vida deportiva está plenamente expresado el cuerpo. No hay mediación, no hay metáfora. Es puro cuerpo. Y en el teatro también. A diferencia del cine, a diferencia de la televisión, es la experiencia de convivir entre la energía del espectador, el que mira y el que actúa, un momento único que los une, que se genera una realidad social momentánea, ficticia, pero realidad social al fin, se establece que durante la hora, hora y media que dura un espectáculo, dos horas, el tiempo que dure, se crea una imitación bastante grande de lo que serían las relaciones con el Estado o las relaciones con lo real. que es decir... Entonces uno ahí participa de una... ¿Por qué la gente tiene tanta identificación con los actores? Con los personajes. ¿Por qué la gente en las experiencias mersas va a la salida de los teatros a tratar de tocar a las actrices o de tocar a los actores? No se confunde ahí los espectadores. Los espectadores no quieren tocar a Ricardo III ni a Lady Macbeth. No, quieren tocar al actor o quieren tocar a la actriz. Bueno, pero ahora... ¿Pero por qué será esa? Ahora también se agrega el fenómeno de que son actores en el telefonito, ¿no? Se generalizó como esa cosa de hacer su selfie, de hacer su Instagram, qué sé yo, y ahí como protagonizar algo que también es mersa y todo lo que quiera, ¿no? En ese sentido... Pero la identificación, vos hiciste una pregunta, ¿cuál era la respuesta? La identificación de la sociedad con un actor. ¿Por qué es? Y porque es un cuerpo deseante, porque es un cuerpo que asume... porque los actores cogen, se supone, digamos, más allá de lo real. Son lugares de proyección, se puede proyectar sobre ellos, se acuestan tarde, fuman marihuana, se separan. Yo digo, la idea del mundo loco del actor, la idea ingenua de proyectar sobre esa persona proyecciones de deseo que la gente no puede desarrollar en su existencia. Entonces, esa idea de poder cambiar, de poder actuar distintos personajes o distintos dramas o distintas cosas, escaparse del yo, de la obligación de ser uno sistemáticamente, produce mucha identificación. Claro, eso es interesante, porque la gente está sometida a una rutina muchas veces opresiva que durante toda su vida no puede cambiar roles. Y es jugar a ser otros, otros y otras. Interesante lo que planteas. Sin los riesgos, sin los riesgos de serlo, por otro lado. claro. Yo te quería preguntar una cosa. Eso es los riesgos de serlo también. Claro, por eso jugás. Si quieres lo catálico. No, no necesariamente, pero te enseña jugando a ser otros, no a siempre tener que sostener una misma forma de ver la vida. Yo lo que te quería preguntar, porque como vos hablabas de que es, obviamente, un sector bastante reducido de la población hoy que puede pagar las entradas de teatro, si conoces la experiencia esta de Brasil, de la tarjeta cultural, si eso nos ayudaría también si se implementara acá a que más gente, bueno, porque antes decíamos ir a los barrios, ir a hacer teatro a los barrios, que ya un poco se perdió también. Bien, entonces, que haya una circulación de diferentes sectores sociales a través de una tarjeta que no sea, viste, como la tarjeta alimentar, digamos, reducida a que son los pobres las que la tienen, ¿no? Si no, otro tipo de criterio. todas esas situaciones yo las veo como riesgosas. Siempre que el Estado se introduce en las experiencias culturales termina teniendo más lío que el que favorece. Bueno, vos dijiste en un reportaje que hacías lío también, ¿eh? Ojo. No, que hay que confiar en que los grupos de gente más joven van a armar sus experiencias, van a desarrollar sus redes, van a lograr perforar el aislamiento. Bueno, se sigue produciendo muchísimo teatro en Buenos Aires. Muchísimo, muchísimo, muchísima gente ensaya sin expectativas muy claras de perduración. Hay una especie de pasión ahí medio inextinguible. la mediación del Estado en general en vez de ayudar termina jodiendo. Termina llenándote de obligaciones, llenándote de formularios que tenés que rellenar, de cosas que tenés que explicar, etcétera, cuando en realidad todo era más simple. Eso, cuando uno no tenía tantas expectativas en ser ayudado, no hay que mangarlo al Estado, hay que prepotearlo, hay que obligarlo por intensidad. ¿Cómo sería eso? Hay que... ¿Cómo se te ocurre? No, también hay una cosa un poco adolescente nuestra en creer que tenemos que ser ayudados por el Estado, tenemos que ser subsidiados. La política de subsidios, la política de presentaciones y todo, en general es produce debilidad, la gente está más preocupada por armar la carpeta, por armar el contacto, por tener un jefe de prensa, por salir en las redes, por, digamos, lo de las redes también es una desgracia, ¿no? Es verdaderamente una desgracia porque aparece una autonominación con muy poco, vos te armás una especie de espectáculo sobre vos mismo y lo lanzás en ese mar de las redes de autorreferencial y de autosatisfacción, sí, favorece la cultura de la inmediatez, de la obligación de ser visto, es una contradicción porque parecería que uno que hace teatro quiere ser visto, es más, se constituye lo teatral porque hay alguien que ve, porque si no hubiera alguien que ve no habría teatro, digamos, sería el elemento fundante, la relación fundante en el teatro es unos que actúan y otros que miran, digamos, y en ese flujo de energías se funda el acontecimiento eso, más raro de lo teatral, que yo insisto, nosotros ahora lo aceptamos como algo ya dado, como una convención de decir, bueno, sí, son actores, actúan, están al costado entre las patas del escenario y ahora salen y después termina la función y vuelven a la vida, pero cuando se inicia hace muchos miles de años, cuando aparecen los primeros actores que se separan del conjunto y actúan, debe haber sido una experiencia metafísica eso, que alguien asuma su destino y actúe, se sienta con derecho a presentarse ante su comunidad con algo que quiere expresar, que necesita expresar y que se siente con derecho a hacerlo, es un acto de enorme valentía, eso también produce adhesión en el espectador, produce adhesión, la valentía de alguien que asume ese discurso muy parecido a la religión, muy parecido a la política, pero sin la cobertura, sin la malla de cobertura que da la religión, que tienen a Dios atrás, entonces cualquiera con Dios atrás te puede patotear, porque... claro, vos estás solo ahí. Lo mismo la política que nos sablea desde tiempos milenarios, desde tiempos ancestrales, sablea nuestros saberes, utiliza de manera espuria nuestro conocimiento de cómo presentarse, de cómo utilizar las afectaciones emocionales para los discursos políticos, pero la política también tiene detrás la idea, la ilusión de que representa la conciencia popular o los valores de la gente, sociales, el teatro, el actor, no tiene nada detrás, lo tiene a sí mismo, es puro deseo, es puro deseo narcisista, dicho así suena medio degenerado, pero es puro deseo narcisista, tiene un deseo loco de ser mirado y esa carne que es privada pero es pública a la vez está altamente erotizada como la como como la hostia digamos está digamos en un ritual de de alto voltaje erotizado a ver cómo es esa asociación con la hostia y bueno muchísima gente toma la hostia pensando en el cuerpo de nuestro señor jesús cristo muerto en la cruz hace 2500 años si lo pensás es una situación un poco siniestra si no tiene el elemento de la creencia y el elemento en ese caso religioso de de ese ritual y ese pedazo de mazapán que que te ponen en la lengua no está altamente erotizado es muy difícil imaginarse esa esa convención sostener esa convención entonces ahí también bueno la lucha por del teatro con la religión es una lucha también milenaria digamos que tiene primero porque luchan por los mismos espectadores a ver como es eso competencia de público sin púlpito uno sin púlpito bueno el púlpito la distribución espacial el coro etcétera etcétera que producen formas teatrales las formas religiosas ¿no? sí interesante este planteo que esta analogía que haces ¿eh? sí y vos decís que eso se dio digamos este esa lucha así ¿cómo viene el resultado de la lucha milenaria que vos decís y la lucha milenaria durante mucho tiempo estuvo mirá las encíclicas papales entre el año 300 y el 900 las encíclicas papales no un obispo o un cura de un pueblo del norte de Italia sino las encíclicas de los papas prohibían pertenecer a la digamos aquellos aquellas personas que pertenecieron a la grey católica y tuvieran algo que ver con la actuación eran expulsados estaba prohibido ser actor eran sanción estaba totalmente prohibido mirá vos ¿en qué época? no hace muchos años no hace mucho es el general San Martín el que promulga un edicto que permite que los actores sean enterrados en los camposantos en los cementerios porque antes no podían estar enterrados en los mismos lugares mirá mirá vos acá la vuelta San Martín acá la vuelta un vecino amigo nuestro mirá y es entendible porque es una actividad herética ¿qué alguien quiere en horarios raros y sin otro goce que inventar querer tener otra vida vivir otras cosas si no es por un sentido crítico de la realidad es 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 una actividad rara o por la belleza de la realidad también ¿no? digo por las dos cosas por el sentido crítico y la belleza juntas silencio ¿qué pasó? no 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 pensando la actividad rara primero que pensaba que estoy bastante idiota yo pero eso no parece no parece la verdad menos mal menos mal que estás idiota con la clase que estás dando un refrio intenso y entonces te hace sentir medio menos mal menos mal la verdad que hermoso todo lo que nos hace me siento muy tonto por afuera del ensayo en los momentos donde ensayo cuando trabajo ahí me siento no debe ser muy distinto a lo que le pasa al común denominador de las personas quiero decir que uno es fuerte en algunos lugares y en otros es débil claro y que y que pero la realidad idiotiza la realidad que nosotros vivimos nos obliga a vivir una vida por debajo de nuestras potencias debajo por debajo de nuestras intensidades exactamente entonces eso siempre joroba siempre siempre afecta y escuchar boludos todo el tiempo y leer boludos y que los boludos manden sobre tu vida y que y que se puedan se pueda decir cualquier cosa y se puedan enunciar cualquier cosa también te te va atontando te va te va dejando medio groggy por eso yo creo que que la cultura como decían ustedes que el arte tiene un si tiene una gran responsabilidad pero también un gran espacio porque es el único el único lugar donde puede haber algún tipo de si de 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 ¿no? y no es casual que en general los ejemplos de los grandes actores argentinos de las grandes actrices argentinas de los grandes escritores de teatro argentino de los grandes directores ha sido siempre de mucho compromiso con las causas nobles eh muy difícil encontrar alcahuetes hay algunos hay algunos que nunca faltan pero es muy difícil encontrar en el teatro argentino expresiones que no estén a la altura de lo de eso de 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 un compromiso humano profundo de de estar del lado del bien aunque suene un poco ingenuo la idea del bien pero yo creo firmemente que hay mucha gente que está con el mal que es el mal este y que y que entonces como decía el general con eso es ni justicia bueno la verdad que ha sido acá nos está se nos está terminando el tiempo hermoso lo que nos ha lo que hace este lo que les ha dado a los oyentes desde luego a nosotros también muchas cosas para volver a a a escucharte reflexionar muchos faros muchos faros muchos faros ha encendido muchos faros el concepto de argentinidad latente que trabajamos nosotros con compañeros de la psicología de la historia de la política este lo que nos proponemos es nosotros decimos que hay muchos faros de la argentinidad que se han apagado ¿no? y que hay que trabajar para volver a encenderlos ¿no? sacarlos esta estupidez que vos decís que se genera planificadamente o o anárquicamente pero se genera este han apagado muchos factores de memoria de de nuestra historia de nuestra cultura ¿no? y creemos que la cultura es una pues va a ser inevitablemente un gran encendedor de faros porque no estamos cómodos con esta cultura la verdad ¿no? con este proceso que vos acabas de describir entonces así como está como decís la fuerza del teatro que se sigue generando grupos de pensamiento este fenómeno de las radios comunitarias que nos permite viste una gran relación horizontal de comunicación entre la sociedad hay montones de expresiones donde estamos buscando ¿no? estamos buscando como como nosotros le ponemos argentinidad latente porque creemos que va que va que va a resurgir ¿no? es lindo el nombre ¿te gustó el nombre? sí mira una una cosa importantísima que nos ocurrió y uso el plural porque porque lo charlamos mucho con los elencos cuando estábamos en algunos festivales internacionales era lo extraordinario de poder sentir que uno representaba a la Argentina y que uno iba a actuar digamos unos minutos antes de salir a escena hacer el comentario relacionado con que íbamos a jugar por la camiseta por ser argentino porque una de las prácticas más degradadas que ha habido con todos estos años es tener una visión negativa sobre la Argentina y hablar mal de la Argentina y por decirlo casi no querer ser argentino y entonces hay 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 en eso un agradecimiento a la experiencia teatral por haber podido sentir en algún momento en algunas oportunidades que uno era argentino y no 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 tener pudor en tener ese sentimiento que es un sentimiento muy muy ingenuo muy infantil muy relacionado con los actos escolares con con se entiende con una situación muy primaria pero muy esencial y muy ordenadora para la existencia de los seres humanos si de mucha raíz no de mucha raíz claro y como el intento de los discursos más reaccionarios más de derecha son que no tengas raíz que todo es una porquería que estás solo que lo que importa es la plata y el éxito y la inmediatez de 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 lo que sea pero no 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 tenés ninguna conexión ni proyección tampoco te podés proyectar no entonces la idea de la de la argentinidad y de y de poder recuperarla mirá lo que pasó con el mundial es primario pero pero es de es de una importancia enorme porque es una situación emocional afectiva enorme de enorme importancia sí de alegría que se pueda claro de alegría genuina Carlos hola ¿sabés que también antes de de irnos decinos cuándo restrenan dónde ah sí restrenamos ahora la semana próxima el 19 el 19 de de julio pero ya tampoco hay entradas no hay se pusieron a la venta y se en una hora se vendieron tres semanas enteras de funciones bueno van a seguir entonces sí y dónde y dónde y dónde lo haces dónde lo haces perdón en dónde en qué teatro lo haces en en el centro cultural Tames que es ahí en Palermo en Tames entre Cabrera y Gorriti ah mira la gesta heroica va ahí bueno vamos a vamos a aunque esté agotado supongo que lo haces por un tiempo largo o cortito sí los los invitaremos cuando cuando se pueda no no nos gusta pagar la entrada para sobre todo para el teatro que no es el comercial volvés a Palermo ahí no sí sí nunca te fuiste va en realidad emocionalmente nunca te fuiste sí no fue fue en la época tuvimos que vender el espacio nosotros después de muchísimos años de haberlo sostenido y todo en la pandemia se nos convirtió en en algo imposible no no aguantamos un año y unos meses y después ya no 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 éramos muchas personas que vivíamos de esa de ese espacio y no 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 podíamos no podíamos sostenerlo claro bueno pero lo intangible del desarrollar seguir desarrollando este lenguaje teatral sigue vigente sigue vivo así que estás ahí por supuesto inclusive también aprendimos o yo tenía muy claro siempre que que nos convenía más tener un cierto nomadismo ser más nómades no no quedar relacionados con un espacio que que teníamos que movernos más este así que bueno nosotros nosotros estamos siempre estamos tratando ahora de ver si logramos que lo que fue la dinámica cultural de IMPA del edificio que todavía está ahí está como un este muerto ahí pero va la cooperativa sigue trabajando muy achicadita pero todo el espacio sigue ahí deshabitado y estamos tratando de ver cómo volvemos a ser parte de de esa dinámica cultural que vos describiste de fuerza de que tiene Buenos Aires lo que podamos hacer de mi lado lo que podemos hacer para ayudarles o puede ir a dar una charla dar un curso lo que necesiten cuenten con nosotros bueno Ricardo muchas gracias un honor que cerremos con eso y por ahí algún día este se da la gesta heroica ahí en alguna de las salas IMPA puede ser convocatoria bueno bueno Ricardo muchas gracias a vos un abrazo muchas gracias chao que estén muy bien hasta luego hasta luego caprichosa la reina del plata colección amores que te matan oye Neche, Troilo, Maradona Macedonia, Borges un idioma que va al berre como es tu destino la han metiendo piña y coliño sos eladio y la zaranchorena el peine de Ringo Bonavena Buenos Aires vos quien sos la que me hace llorar la dueña de mi amor Buenos Aires vos quien sos la de Avenida Alvear puta inconstitución Buenos Aires vos quien sos la risa de Gardel las manos de Perón Buenos Aires vos quien sos Lisandro y yo en un bar Narciso el mostrador esta alergia cada primavera coche que te pisa bonde y que no frena sos Cerati, Charlie, Luca, Brodan Melio, Mari, Manzi, Ferrer y Piazola reino del revés de María Elena ya no habrá más olvido ni pena clase media proja y remolona merca que acelera la neurona Buenos Aires vos quien sos con fecha y más allá siempre la inundación Buenos Aires vos quien sos Luis Espineta los sanos del café puteando contra Dios Martín de Villarreal los pibes Bromanión Agua con azufre puro riachuelo político miente palomas al cielo rosa linda oasis en flores Santa Rita con su mal de amores la boca Quinquela la Fernanda de Fierro mis noches de gato mis días de perro pecados y culpa virgen milagrosa Tucho que te vende cualquier cosa Buenos Aires vos quien sos el de Chau no va más la de Naranjo en flor Buenos Aires vos quien sos la meseta guerrín cerveza en el balón Buenos Aires vos quien sos en la hucha con su cruz las noches el punión Buenos Aires vos quien sos la barra de José por Puente Puey Redón nos une el amor hasta el espanto clarín la nación espíritu santo San Martín de Tours y diez mataderos Villa veintiuno y Puerto Madero umbral calle Honduras verso de Carriego morir caminando por Plaza Dorrego libros por corrientes San Telmo en Pedrado las mejores minas que hay en ningún lado Buenos Aires vos quien sos paraguas de fumar abril lleno de flor Buenos Aires Buenos Aires vos quien sos el hotel Castelar Rivadavia y Rincón Buenos Aires vos quien sos sos Lugano uno y dos el tripa con limón Buenos Aires vos quien sos tu maldita humedad tu bendita canción Música 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 Música